Hola, soy Aline y para esta cápsula Marcela Salgado me pidió que hablara de este tema y con todo gusto. Diagramas y mapas conceptuales. Ahora bien, ¿qué son? Bueno, son gráficos que nos permiten organizar y representar un tema principal o palabra clave gráficamente. Y ¿saben qué? Nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea y ver desde otras miradas las cosas. Los mapas conceptuales nos permiten ver y descubrir diferentes rutas de lectura, a buscar información, a enfrentarnos a diferentes tipos de lecturas, a observar los programas, los problemas desde diferentes ángulos, a combinar texto y imagen para que nos quede más claro. Hacer lecturas críticas de lo que leemos para poderlo plantear. ¿Por qué? Porque son conceptos que se relacionan y que se unen con una línea que los engloba. Nosotros tenemos que encontrar esa línea. Nos van a mostrar el proceso que queremos, ¿ok? De los datos, de los números, del tema. Por otro lado, existen diferentes tipos de diagrama. Hay diagramas de flujo, pictóricos, relacionales, estáticos, matemáticos, diagramas de círculos y organigramas. Para elaborar un diagrama es necesario varias cosas. Uno, leer con cuidado la información del concepto o el tema del que vamos a hacer. Subrayar lo más importante. Dividir el texto en apartados. Por ejemplo, ponerle títulos a los diagramas. Cinco, dividir la información en general e información secundaria. Utilizar flechas, llaves, globos. Por ejemplo, te voy a mostrar una secuencia de unos diagramas que hice sobre un tema. El tema es maneras de elaborar queso fresco sin cuajo. Y lo diseñé a partir de una lectura de un artículo en la página web. Aquí te muestro cuál es. Y se llama directo al paladar, del directo del paladar al sabor de la vida. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues hice diferentes pasos y te voy a contar cuáles pasos hice. Uno, leí, tomé apuntes y subrayé las ideas principales. Dos, las dividí en diferentes puntos que serían mis diagramas. Los primeros dos diagramas que hice son diagramas de proceso. Uno sobre coagulación ácida y otro sobre ultrafiltración. De esta manera indicaba yo visualmente que la suma de dos pasos nos iba a dar el resultado del queso fresco. Para que visualmente el texto nos ayudara. El tercero, por ejemplo, habla de los beneficios que nos da comer queso fresco en la parte de arriba y en la parte de abajo los tipos de queso. Después, por ejemplo, hice uno que enlista los ingredientes y los utensilios que se requieren para preparar queso. Entonces, en ese hice una lista y le puse una imagen que nos ayude a llevarnos más a ver texto y imagen. Y se llama, luego hice otro, cómo hacer queso fresco. En ese mapa conceptual muestro el proceso de elaboración del queso fresco y los nueve pasos que hay que seguir. ¿Ok? Y las sugerencias de consumo. Te quiero comentar que para mis aprendizajes es muy importante que los diagramas o mapas que utilizo sean breves y no llenos de camino. Pues yo me pierdo en ellos. Por eso elaboré varios mapas que me llevaron a través de toda la información a entenderla y poderla poner visualmente. Cada quien es diferente. Igual a ti te gustan de los otros. Yo organicé la información, por ejemplo, de una manera jerárquica. Lo más grande, así lo más chiquito, hasta que me llegaran a comprender el proceso de cómo formar queso. Este tipo de actividades, es decir, hacer mapas conceptuales, nos permite organizar la información tanto en nuestro pensamiento como en una manera visual, ponerla concisa y fácil de entender. A mí, por ejemplo, si me pidieron hacer un mapa conceptual muy complejo visualmente, ni lo podría hacer, ni me saldría bien, ni lo entendería. Por eso yo, por ejemplo, lo dividí en varios subtemas y así organizé los diferentes diagramas. Te mostré, por ejemplo, el proceso de cómo elaborar queso fresco. Te mostré los beneficios nutricionales del queso, los diferentes tipos de queso fresco que hay. Luego también te hablé de los ingredientes que se requieren para elaborar queso fresco en casa y los pasos que te llevan a hacer ese proceso y la manera de conservarlo. Además, te sugerí o te puse algunas maneras de cómo cocinarlo. Yo estoy convencida que cuando leemos, subrayamos, resumimos, reorganizamos la información, se promueven aprendizajes significativos, porque vamos a relacionar lo que ya sabíamos con lo nuevo que estamos aprendiendo. Y entonces, ¡voilá!